¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Dos Dos de cobre ¿Entonces qué quiere decir? Mira, ya lo hemos cogido A ver Ya hemos cogido 50 Mira qué rápido han sido Ahora mismo porque aquí no tenemos Las zanahorias Pero muchas veces están aquí juntas también Que también se podrían coger Las zanahorias Mira, zanahorias extrañas Vamos a cogerla, vamos a cogerla ¡Vamos a cogerla! Vamos a cogerla, vamos Pues sí, esta es una manera rápida de conseguir dinero Y dices, pero si estás cogiendo zanahorias Pero lo que digo Ahora te vas a la tienda Y vendes todo lo que has cogido Y se consigue un buen pico de dinero En verdad, está súper bien Porque ya estáis viendo Lo que tardamos en coger La zanahorias Y la 50 calabazas 50 zanahorias Más complicado, ¿verdad? Me habíamos cogido 50 zanahorias Y 50 calabazas Y vamos a ir a venderlas Vamos Y así lo veréis mejor Lo que yo estaba diciendo Esto es para los que quieren el dinero ya Porque No sé, ¿no? Hay gente que Ya, no quiero ya el dinero No sé qué Vaya ahí Vaya ahí No, no, no Apagarlo, ¿eh? Vosotros Entonces veis aquí las 50 Son Es que no lo puedo Señalar Bueno, voy a hacer así ¡Mierda! Así Tampoco Mierda, porque nada Como veis ahí son Dos Dos de esto Joder Dos de cobre Así que ya veréis Estamos en 73 silver Y 10 de cobre Supuestamente donde lleguemos al 100 de cobre Saltará Al silver Una más O sea que En cuanto Damos casi todas Se pondrá 74 Con 10 Así que vamos allá Vamos a ver si se sigue El ruido está un poco molesto Pero bueno Demasiado alto está ¿Veis? Hemos vendido las 10 Las 50 Y tenemos 64 con 10 Si vendemos estas más Nos llegará 75 con 10 Y ya habremos conseguido Dos de silver Y 10 de cobre ¿Habéis visto? Que rápido ha sido Ahora mirad Volvéis a cargarla así Vais a la otra ciudad Y volvéis a coger Más 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 Calabazas Y más Zanahorias Que también las calabazas Y las zanahorias sirven Para hacerse Curación Pero bueno Para curarte Pero bueno Para conseguir dinero Es una buena opción Así que ya sabéis Nunca os quejéis De que no tenéis pasta Porque es mentira Robad Robadla Robad Robad la zanahoria Robad las calabazas ¡Hasta luego!